Sistemas operativos Unidad didáctica 2 Funciones del sistema operativo En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de aprender a utilizar las funciones de los sistemas operativos en la administración de los software de uso También podrá aprender a planificar los procesos en función del sistema operativo Identificar los algoritmos de planificación de las funciones del sistema operativo Implementar rutinas de planificación del sistema Identificar los trabajos de los multiprocesadores de acuerdo al sistema operativo y organizar la memoria en función de las aplicaciones que corren en él Para el aprendizaje y los criterios de desempeño en esta unidad didáctica se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas las cuales buscan el intercambio de conocimiento para aprender cómo se lleva a cabo la administración de los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema operativo y las aplicaciones de uso Entre las actividades que se proponen, además de confrontando mi saber y reconociendo lo aprendido se han planeado dos centrales relacionadas con la organización de los procesos y la administración de la memoria que presentan además las tareas interactivas de aprendizaje que lo llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender Por ello es importante que usted tenga en cuenta cada uno de los materiales y recursos didácticos suministrados de manera que pueda dar respuesta a las diferentes evidencias de aprendizaje solicitadas a lo largo de esta experiencia formativa ¡Suscríbete al canal!